... Lo que tenemos hoy entre manos es una posibilidad enorme de generar una plataforma de decisiones presentes, mediatas y futuras con respecto a la evolución de nuestro territorio. Pero para eso tiene que haber continuidad, conocimiento y sobre todo seguimiento de que lo que se ha propuesto sí se ha venido respetando. El pensamiento filosófico apunta a desarrollar una equidad territorial, una inclusión social, un desarrollo en infraestructura que sea competitivo y que sea adicionalmente sano y agradable para la ciudad. El plan de ordenamiento territorial está pensando en la pirámide invertida donde el grueso de la población, que somos los peatones, los que realmente necesitamos la movilidad y la protección y la accesibilidad, la circulación y la seguridad vial, va por buen camino. En estos momentos en el mundo hay 700 millones de coches, de carros. En el futuro, cuando los países en vías de desarrollo tengan todos la expansión que van a tener, va a haber 7.000 millones de carros, es decir, 10 veces más. Eso es insostenible. Por lo tanto, Medellín está a la vanguardia. Medellín es un ejemplo en Latinoamérica y es un ejemplo para el mundo de cómo lo está haciendo en cuestión de transportes colectivos. Medellín es un ejemplo en Latinoamérica y es un ejemplo en Latinoamérica.